La ciudad de Chiapas Metatron es el primer ángel que tiene comunicación directa con Dios, nuestro Señor Padre. Quiero viajar, es como una meta. Quiero viajar, pero bailando. No piensan ir. Aquí es la tierra, aquí nació, tiene que morir. Me gusta, me gusta mucho hacer jugo. Y conocer gente también, bueno, eso primero. El rey de Los Ángeles, Metatron! Aquí en México, así es la dinámica, el que gane dos de tres caídas es el triunfador. Un, 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 un! Un, 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 un! Un, un, un! Un, un, un! Un, 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 un! Un, 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 un! Gracias por ver el video.